¡Suscríbete! Con el deber. Pero por supuesto, con un gran invitado. Sí, sí, un gran invitado porque estábamos conversando con Jorge Giacobbe sobre el tema de Masa particularmente. Sí, claro, claro. Y la pregunta está planteada, ¿qué pasa si a Masa le va bien y qué pasa si a Masa le va mal? Jorge, buenas noches. Lo mismo, ¿no? Buenas noches. Déjame sumarme al abrazo a Pablo que es un amigo de mucho tiempo y además es una persona noble, muy noble. Y paso. Muy buena persona. Masa tiene tres posibilidades. Hugo, la suerte de Masa tiene tres caminos. Que le vaya bien, que le vaya regular o que le vaya mal. Dos de esas tres son de un nivel de riesgo para él muy grande. Si le va mal, Cristina le tiene que soltar la mano y lo tiene que pasar a de huello. Y si le va bien, también. Si le va bien, también. De la misma manera que Cristina pasó a de huello a Alberto Fernández el día que tuvo 68 puntos de imagen positiva. Porque Cristina no tolera que nadie pueda tener más talla que ella. Recordemos siempre que por su estructura psíquica, Cristina permite la construcción de candidaturas, pero no permite la construcción de liderazgos. De poder. Ahora, la última vez que hablamos y con esa nube de palabras, creo que no eran muy buenas las de Masa, eran más bien muy ofensivas. ¿Cómo se construye confianza cuando lo que aparece en la opinión pública es traidor, panqueque, esto, lo otro? ¿Cómo construye poder y confianza un tipo así? Masa se sienta ahora como ministro de Economía o como superministro de todos los problemas. Con 9 puntos de imagen positiva, 70 de negativa. Y en la nube de palabras, la palabra que predomina es panqueque. Panqueque. Claro. Es un hombre que ha destruido su relación de confianza con la opinión pública ya desde el 2013 para acá. Y con una buena parte del sistema político, ¿no? Bien. El punto es este, Johnny. A mí me parece que ese plan de la recuperación de la confianza no hay que transitarlo como si fuera una sola cosa, sino que hay que dividirlo por lo menos en tres partes. Por un lado el mercado, por otro lado el sistema político y por otro lado la opinión pública. ¿Qué necesita cada uno? Este es el punto. Está bien. El mercado no necesita un muchacho bueno. No tiene que enamorarse de nadie. Al contrario. Claro. Al mercado le alcanza con un hijo de puta, que tenga las habilidades suficientes para calmar el quilombo. Esto es todo lo que se necesita. Ahí no hay amor. Es lo mismo que un cirujano. Te da vuelta, te corta, no te pregunta si tenés hijos, si no, si estás feliz, si no estás feliz. Y ahí algo pasó, ¿no? ¿Me parece o no? Y ahí algo en primera instancia pasó. Frente al sistema político también hay que dividirlo en diferentes partes. El liberalismo, por supuesto, se va a poner bien enfrente para la contradicción mayor. Juntos por el cambio se va a tratar de poner en un lugar que sea de oposición sin tirar piedras. El problema es el frente de todos porque Massa entra a la jaula disfrazado de churrasco y está el león. Te van a comer. Te van a comer. En una triada donde uno dispone, Massa, otro firma, que es Alberto, y otra es la que autoriza a Cristina, decime cómo se hace para que salga bien. Claro, claro. Bien. Y por último tenemos... La gente. Te falta la gente. Y por último tenemos la opinión pública. Claro. Yo digo lo siguiente, para tratar de analizar en qué medida la opinión pública puede ser predictiva o un predictor de lo que termina sucediendo dentro del sistema. Un año y dos meses antes de que Martín Guzmán renunciara ya la opinión pública en la nube de palabras lo significaba como un inútil. Es decir, estaba diciendo, vos no sos la herramienta útil para solucionar los problemas que tengo. Lo vieron antes, como siempre. Los periodistas vamos atrás, el sistema político va atrás de la gente. El sistema político lo que hace es tratar de ocultar la situación, no es que no lo entiendan. Bueno, lo trataron de maquillar un año y dos meses, el tipo termina renunciando. Batakis, el día que se sienta, arranca con 15 puntos de imagen positiva, 60 de negativa, un tercio de la opinión pública que no la conoce, y la palabra predominante en su descripción era desconocida y el no sabe no contesta. Es decir, una mujer que no llenaba el espacio. Frente a un gran lío, vos pones a alguien que no llena el espacio y duró 15 días. ¿Qué fue lo que le pasó en el fondo? La señora va... ¿Usted cómo se llama? Perdón. Claro. ¿Cómo era tu nombre? Termina. Ahora, es el... Sí, termina. Frente a estas dos historias hay una opinión pública, hay que entender que hay una opinión pública que se fagocita todo lo que le pones. Porque el nivel de criticidad es enorme, el nivel de angustia, el nivel de tristeza, el nivel de bronca. No le creen. Claro. No le creen. Entonces, ahí vuelvo al punto. Más arranca con 9 puntos de imagen positiva y con la palabra panqueque. Contame cómo va a salir. Y te pregunto, ¿es el ocaso del Frente de Todos en términos de coalición? No. Es un... No, porque esto nunca fue una... Ah, yo te iba a hacer una sub-pregunta que era... No, claro. ¿El rol de Cristina o el rol del kirchnerismo? No, perdóname, Hugo, pero yo no te quiero contestar una pregunta que parte de un supuesto que no comparto. A ver, bueno. El Frente de Todos jamás fue una alianza. Una alianza es un esquema político donde dos partes o tres traen algo a la mesa y lo ponen. Hay una parte enorme del análisis político de la Argentina que explicó que el triunfo del 2019 era la suma de los votos de Cristina, que siempre fueron 35 y que siguen siendo 35, más lo que trajo Alberto, más lo que trajo Massa. Mentira, para vos siempre fue mentira eso. Y eso fue mentira. Y se comprobó, no en lo que yo puedo medir o analizar, sino que se comprobó en las elecciones del año pasado. Porque los tres llegaron juntos y el 48 ya no era 48, era 33, Hugo. Entonces lo que hay es lo de Cristina. Lo otro era un grupo de gente enojada con Macri que votó para el otro lado. De la misma manera que se había enojado con Cristina antes, se había votado a Macri. ¿El capital político que alguna vez tuvo Massa no existe más? No existe más. El capital político de Massa en términos de voto... ¿Y cuál es el capital político del Frente de Todos? Espera, el capital político de Massa nunca fueron los votos, sino que es esta asignación hipotética de la capacidad de dominar los escenarios de conflicto, ¿no? Porque tiene esas habilidades que ya hemos descripto. Ahora, en el 2013 la gente lo usó como herramienta para pegarle un sopapo al quillerismo. De la misma manera que en el 2009 lo había hecho con Denarváez, ¿ok? Los dos, Denarváez y él, los dos creyeron que la gente los estaba votando ahí y la gente los estaba usando. Y después los mandó a la casa. Entonces, el Frente de Todos hoy, ¿qué es? Hugo, ¿están en el suelo? ¿Están muertos? No, no, de ninguna manera podemos decir eso tampoco. En las encuestas se muestran 25 puntos. 25. Que frente a este desastre me parece que sigue siendo un montón. Pero es poco. Es un montón frente al desastre, pero es poco frente al escenario. Sí, no. A ver. Yo digo esto. ¿Sí? Yo digo esto. Yo me tengo que pelear con mis propias encuestas. Y tengo que separar datos de análisis. Sí, sí, claro. En las encuestas se me muestran 25. Y yo creo que están los 33 del año pasado y 35 también. Porque hay público quillerista que está pichonado, que está no efervescente, que está incómodo, que no quiere contestar. La vergüenza. Que está vergonzado. Y lo voy a votarlo igual. El pichonista cuando está de ida, cuando están las de ganar, ¿viste? Oh, claro. Y después el pichón. Sí. Tengo preguntas. Bill, pero una. Porque después seguimos conversando. Una es. Una condena a Cristina Fernández, la líder de un grupo de feligreses recontra fieles. ¿Cuánto afecta? Nada. Al 35% de ellos nada. Muy impresionante. Porque eso habla de una época de idolatría en donde el mito puede más que... O sea, la idea, la creencia puede más que la ciencia. Sí, yo te voy a decir algo que siempre suena disgustante, digamos. El juicio ya está hecho. El juicio de opinión pública ya está hecho. La gente que la vota a ella tiene los argumentos y la estructura mental para defenderse de esa información. Creen que ella es una perseguida. Nada de lo que diga la justicia va a cambiar eso. Y el 70% que la odia cree que ella es culpable a Mende lo que vaya a decir la justicia. El 35% cree todo lo que dice el guión de que Luciani es Macri, de que lo puso, de que Mañeto... Que ella es una perseguida. Están convencidas. Que hay una alineación planetaria en contra de los líderes progresistas de la América Latina que se quiere poner de pie para dominar el mundo. Vayamos a hipótesis. 30, 35, 25 depende del momento. Hay ciclos naturales. El menemismo lo tuvo, lo tuvo cada uno de los ciclos. El quinerismo tiene un ciclo natural. El quinerismo tiene un ciclo natural mucho más vital que el resto de los signos políticos. Cristina tiene con el 30, 35 que yo digo, una relación emocional que no hemos visto desde Perón. Y que no tiene otro líder. Ella le dice a esa gente, votenme a mí, la votan. Voten a Scioli, pero lo odiábamos a Scioli. No, no, votenlo y lo votan. Voten a Alberto. Voten a Alberto, pero Alberto no los putea. Chito, votan. Muy interesante, ¿no? De modo tal que en la próxima elección ella va a decir, voten un potus y la gente va a decir, pero será lo mejor, sí, sí, y va a la vota. O sea que desde el peronismo no se produce un fenómeno de fidelidad tan... Desde Perón. De liderazgo. De liderazgo. No desde el peronismo. Desde Juan Domingo Perón. Desde Juan Domingo Perón. Esa relación, que era la misma relación que tenía Pablo con sus perros, no sucede, por ejemplo, para Macri. Es un título. No sucede para el resto. Si te saca, viste, Cristina, es el... Es Pablo con su perro. En términos metafóricos. Sí, sí, claro. Ahora, decime una cosa. Alberto tiene que completar el mandato y estamos en 12 de agosto del 2022. Claro, tenés un año y medio por delante. Con el dólar a 290 y pico, con la inflación a 7% por mes. Y con la firma, ¿no? Y con el esto que es como un presidente pintado y con más empoderado más o menos. ¿Cómo se hace? Bueno, lo ponen contra una esquina al sol para que haga su fotosíntesis y lo regan todo el día. Es un potus, entonces. Claro. No, ahora, en serio... La fotosíntesis puede ser la fotoselfie, ¿no? Que es lo que está haciendo. Ya que estamos... Pero no es joda, ¿eh? No es joda. Es de verdad que está ahí. No, no es joda. Pero tratamos de tomarlo con humor para tratar de sobrellevar el drama. Pero hay una opinión pública ahí afuera que cree que se equivocó. Están en una tristeza, sumida en una tristeza muy grande, que ya pasó incluso la bronca. Sí. Por eso no estamos en la Plaza de Mayo, por eso lo incendian todo. Están en una tristeza muy grande y que sabe que va a perder un año y medio de vida más. Y eso no es fácil. Ahora, Alberto puede ahora dejar que Cristina y Maza se arreglen, si querés. Y le voy a decir bruscamente, no molestar, o también se puede poner malo. Porque la capacidad que le quedó es la capacidad de daño. Ya la capacidad de construcción no tiene. Pero puede hacer daño porque tiene la firma. No, y también tiene la renuncia. Como herramienta para desencadenar un bolonqui donde los pone a bailar todos sus juegos que nadie quiere bailar. Vos decís que es difícil el masismo que exista, que el albertismo no nació nunca. ¿Y el masismo? El masismo como estructura de negocios existe, de negocios políticos. Ah, pensé que no existe. No, Dios nos libre y nos guarde. Mirá, me voy a... No, mirá, me voy a Quilombo Carman. Me voy a Santiguar, no, por favor. A ver si me tengo que ir de... No, no, no te va. El tema es si puede haber una reconstrucción en términos de opinión pública. Hay mucho para pensar que no, pero también hay un pueblo argentino que... Hay una opinión pública argentina que se enamora del psicópata una vez tras otra. Un pueblo enfermo, un pueblo un poco enfermo. Y la última, mirá. Sí. La palabra, porque vuelvo a eso que dijiste, la palabra que define estado de ánimo no es bronca, es tristeza. Es tristeza. Veníamos de la bronca. Mira, es interesante describir, me parece, el tobogán de emociones desde que Alberto es presidente. Al principio era esperanza. Lo primero que despertó a Alberto fue una esperanza. Sí, claro. Se sentó, vino la pandemia, ahí vino la euforia. Es decir, 20 puntos, estaba 20 puntos arriba de los votos que había sacado, 70 puntos de imagen positiva, la euforia. Después vino el quiebre, la desilusión, vinieron las elecciones, la catarsis, la frustración de entender que la catarsis no te soluciona nada. Y después vino la bronca y ahora viene la frustración. Lo que hay que tratar de adivinar es cuál es la emoción que nos va a embargar después de la tristeza y con esa vamos a llegar a las elecciones. No lo sé, la verdad que no lo sé. Un país librado de las emociones. Bueno, querido, un placer. El gusto ha sido mío. Buen fin, un beso a Pablo de vuelta. Igualmente, igualmente. Gracias a Jorge por tu visita. Por favor, a ustedes. En instante arrancamos hora 21. Gracias.